¡Hey! ¿Qué tal gente? Yo soy Perciferiando con Melanie Baby. Vamos a reaccionar a Soy el único de Yaritza y su esencia. Me lo han pedido muchísimo, muchísimo. No sé quiénes son, pero vamos a reaccionar por primera vez. Así que van a escucharnos, miren. ¡Cabón! ¡Ay! ¡Qué bonito canta! ¡Qué bonito! ¡Qué lindo canta! ¡Con ley Luis! ¡Búscate a otro que te pueda dar lo mismo que yo! ¡Buenas melodías, buenas caras, buena canción! Sí. ¡Sí! ¡Qué bonito canta! ¡Trató de ordenarte esta noche como debería de ser hace tiempo! ¡Esta vez ya se acabó y tú tienes que entender y que no quiero estar ahí contigo! ¡Qué rico canta, de verdad! ¡Yo dejo a los seres o que eso merece así! La canción es de Soy el único de Yaritza y su esencia, para lo que está preguntando. Porque sabes que nadie te puede tratar como yo, soy el único. ¡Ya está bien canta! Y esto es Hombre Music. ¡Qué bonito, qué bonito, es verdad! ¡Muy bonito! Es como que te da mucho gusto. Recuerda esas noches que tuvimos tú y yo, y dime si ese tiempo a ti no te gustó. Quiero que me digas si valoraste todo ese tiempo. Olvídate de nosotros que yo ya me estoy olvidando. Trato de olvidarte esta noche como debería de ser hace tiempo. ¡Esta vez ya se acabó y tú tienes que entender y que no quiero estar ahí contigo! ¡Ya déjalo ser eso que eso me dejas ir! ¡Porque sabes que nadie te puede tratar como yo! ¡Ala, qué bonito, me gusta! ¡Qué linda esa parte, me encanta! ¡Ey, la rola se llama Soy el Único, Yaritza hizo el seducio. ¡Qué buena guitarra, qué buena! ¡Sí, qué buena canción! ¡Cierda! ¡Me gustó! ¡Me encantó! ¡No! 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 ¡Me gustó demasiado! ¡Sí, muy mala! ¡Debete muy muy chévere! ¡Ojalá nos lo recomienden un poco más! ¡Sí, está muy bueno! ¡Este tema, gente, hace un palo, asegurado! ¡Así que nada gente, seguimos en vivo! ¡No!